De repente llegaste a mi vida, inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres la alegría, la dueña de mi amor ¿Quién haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Siento amor, no sé qué haría yo No sé qué haría yo Me podí se olvidar de tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Por mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Te conozco, te extraño Que difícil aceptar que tú no eres mía Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No encuentro nada, nada, nada Que le consuelo a ese pobre corazón Sabes que yo Vivo enamorado de ti Nunca me perdonaré, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y lo abandoné Una tarde fue, yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios Ante Dios Lo que le hice sufrir 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 Como quisiera Siento nostalgia también Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera Como quisiera volver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.